hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saludo a lure el día de hoy les quiero compartir algunas ofertas que pueden hacer en la tienda de walgreens estas ofertas comenzaron el día 12 de agosto y se van a terminar el 18 de agosto la primera oferta que les quiero compartir y que nos está quedando a buen precio es para estos esmaltes de sally hansen estos esmaltes están con un 40% de descuento de su precio regular y el precio regular de estos que les muestro en la fotografía es de 9.99 cada uno para esta oferta vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el smart source del 22 de julio y también vamos a usar un cupón de librito de walgreens de un dólar de descuento en la compra de uno y nuestra cuenta queda de la siguiente manera son 9.99 del esmalte menos el 40% de descuento va a bajar nuestra cuenta a 5.99 menos un dólar del cupón del librito de walgreens baja nuestra cuenta a 4.99 menos 3 del cupón manufacturero al final nos queda este esmalte por 1.99 y si ustedes son nuevos usando cupones en la farmacia de walgreens y no saben de qué librito de cupones les estoy hablando este librito de cupones de walgreens los encuentran al entrar a la farmacia donde están los circulares ahí a un ladito siempre ponen estos libritos de cupones y son completamente gratis estos cupones nos los ofrece la farmacia y los podemos combinar con los cupones manufactureros la siguiente oferta que también nos está quedando a muy buen precio es la de los cosméticos de rimel estos cosméticos esta semana los tienen con un 40% de descuento de su precio regular aquí para esta oferta vamos a comprar una máscara el precio regular es de 6.99 y para esta oferta vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en la aplicación de walgreens y también vamos a usar un cupón de un dólar de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el librito de walgreens y nuestra compra queda de la siguiente manera son 6.99 de la máscara menos el 40% de descuento baja nuestra cuenta a 419 menos un dólar del cupón del librito de walgreens baja nuestra cuenta a 319 menos 3 del cupón de la aplicación de walgreens al final nos queda esta máscara por 19 centavos que es muy buen precio y también hace días atrás estuvo este mismo cupón que está en la aplicación de walgreens de 3 de descuento en la compra de uno este cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones.com si ustedes quieren comprar más productos de estos que les compartí aquí en esta oferta pueden usar los cupones que imprimieron en la página de cupones.com ya que también son de 3 de descuento en la compra de uno la siguiente oferta es para los cosméticos de cover girl esta semana estos cosméticos están en la oferta de gastas 15 y te van a dar un registre rewards de 8 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar tres delineadores de estos que les muestro en la fotografía el precio es de 5.49 cada uno y vamos a usar tres cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com y también encuentran un cupón de este mismo en la aplicación de walgreens entonces si ustedes tienen solamente dos cupones impresos pueden usar el tercer cupón que está en aplicación de walgreens para que puedan usar un cupón para cada producto y aquí nuestra oferta queda de la siguiente manera en los tres delineadores se nos hace un total de 16 con 47 centavos menos nueve de los tres cupones vamos a pagar 7 47 y nos regresan un registre rewards de 8 dólares después de ese registre rewards estos productos nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de 53 centavos entonces es muy buena oferta y también si ustedes ya habían imprimido estos cupones para los productos de cover gear chequen nuevamente la página de cupones.com ya que el día de hoy pusieron nuevamente disponibles para imprimir estos cupones de cover gear y también encuentran cupones que pusieron nuevos entonces es buena oportunidad para que ustedes vuelvan a imprimir estos cupones que son de alto valor la siguiente oferta es para estas gotitas de los ojos que se llaman roto estas están en especial a 9.99 vamos a comprar una y vamos a usar un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de una este cupón la encuentran en el retail minot del 29 de julio y también vamos a hacer un reembolso en la aplicación de ibota para estas gotitas ese reembolso es de 5 dólares en la compra de una y tiene el límite de una vez por cuenta y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera son 9.99 menos 5 del cupón manufacturero vamos a pagar 4.99 pero si ustedes hacen su reembolso en la aplicación de ibota les van a regresar 5 dólares y después de ese reembolso este producto les queda completamente gratis la siguiente oferta que nos está quedando a buen precio es para los rastrillos gilet 3 y gilet 5 estos rastrillos en el Walgreens donde fui ya se habían terminado pero son estos mismos que están en el circular promocionando la oferta espero ustedes aún los puedan encontrar estos están en especial a 6.99 cada uno y en la compra de uno nos están dando un registre rewards de 5 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar uno y vamos a usar un cupón manufacturero de uno de descuento en la compra de uno este cupón lo encuentran en el png del 29 de julio y también lo encuentran en la aplicación de Walgreens y también es de un dólar de descuento en la compra de uno aquí ustedes tienen que elegir cuál de los dos cupones quieren usar ya que los dos cupones son manufactureros y no y nuestra cuenta queda de la siguiente manera son 6.99 menos uno del cupón vamos a pagar 5.99 y nos van a regresar un registre rewards de 5 dólares después del registre rewards este rastrillo nos queda por 99 centavos la siguiente oferta es para estas bolsitas de tiepods es de 16 cápsulas estas están en especial a 4.99 vamos a comprar una y vamos a usar un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de una este cupón lo encuentran en el png del 29 de julio después de ese cupón esta bolsita de tiepods nos queda por 1.99 si ustedes aún tienen estos cupones pues es buena oferta para que los aprovechen y la siguiente oferta que nos está quedando completamente gratis es para las pastas dental de crees estas pastas están a 2.99 cada una y están en la oferta de compras 3 y te van a dar un registre rewards de 3 dólares aquí para esta oferta vamos a comprar tres pastas solamente chequen que están marcadas a 2.99 ya que hay otras que están un poquito más caras y para esta oferta vamos a usar un cupón manufacturero de la aplicación de walgreens de 4 de descuento en la compra de 2 y para la tercer pasta vamos a usar otro cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de una que también lo encuentran en la aplicación de walgreens aquí ustedes encuentran estos dos cupones en la aplicación de walgreens pero también llegaron hace días atrás en alguno de los libritos de del retail mil no no me acuerdo bien la fecha y aquí nuestra compra queda de la siguiente manera en las tres pastas se nos hace un total de 8.97 menos 6 de los dos cupones de la aplicación de walgreens vamos a pagar 2.97 y nos regresan un registre rewards de 3 dólares después de ese registre rewards estas pastas nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de 3 centavos también aquí si usted aún no descarga la aplicación de fetch rewards yo aquí les comparto mi código de referencia al usarlo y al procesar su primer recibo les van a dar 2 mil puntos a ustedes y 2 mil puntos a mí que equivalen a 2 dólares esta es una aplicación muy sencilla de utilizar que solamente les pide tomar fotos de sus recibos para comenzar a acumular puntos que pueden canjear por tarjetas de hasta 3 dólares y el siguiente especial es para los borradores estos están a 5 por un dólar si lo dividen entre los 5 nos queda por 20 centavos cada uno encuentran de distintas variedades ya es solamente decisión de que ustedes escojan cuáles son los que necesitan también lo que encuentran a muy buen precio son los folders estos están a 10 por un dólar si lo dividen entre los 10 nos queda por 10 centavos cada uno y también las especies de la marca de nice estas están por 99 centavos cada una tienen un descuento de un dólar y si necesitan libretas y su única opción es walgrins ahorita las tienen por 99 centavos cada una y pues estas son todas las ofertas que les tengo para esta semana de walgrins como pueden ver tenemos poquitas ofertas pero las poquitas ofertas que hay nos están quedando a muy buen precio y varios productos pues los podemos obtener completamente gratis y con ganancia y también les recomiendo que chequen en el área donde están los productos que son de verano ya que la mayoría están con el 50 y con el 75 por ciento de descuento espero pues puedan encontrar productos que ustedes necesiten gracias por ver este vídeo les pido que lo me regalen un like que lo compartan con otras personas hasta luego